bienvenido al canal en esta ocasión le traigo al gran camilo sexto con la canción perdón por favor si le gusta activa la campanita de me like y por qué no vamos a compartir el vídeo perdóname perdóname si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesites más perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí perdóname 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 si hay alguien que quiero eres tú perdóname si los celos te han dañado alguna vez perdóname si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos otro cuerpo y otro cuerpo y otra piel perdóname si no soy quien tú te merece si no pago el dolor que has pagado por mí a veces perdóname 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 Perdóname, perdóname, y no busques un motivo por qué, Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Muchas gracias. 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 Gracias.